Hola amigos de Publicontadores, el día de hoy sí que nos ha admirado una acción de las estrellas internacionales ya que Will Smith golpea al comediante Chris Rock por haber ofendido a su esposa ¿Qué pasó? Dejó a todos los invitados en silencio Este domingo 27 el actor Will Smith subió al escenario de los Oscar 2022 para darle tremenda bofetada al comediante Chris Rock quien había hecho algunas bromas alusivas a su esposa El ataque de Smith se dio después de que el humorista se refiriera a su esposa al no tener cabello No veo la hora de verte, le dijo, luego de ser bofeteado Rock se quedó atonito y afirmó que era una broma Sin embargo Will Smith gritó en dos ocasiones Deja el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca Con todo el coraje que en ese momento embargó al artista Este hecho despertó un gran debate en las redes sociales en torno a su veracidad Fue actuado el golpe o real Ya que en una edición anterior del Oscar Chris Rock se habría reído de su esposa por llamarla Boycon de los premios 2016 Hay que recordar que la esposa de Will Smith sufre de alopecia Es una condición que le ha llegado pues a esta señora a vivir Y esto ha hecho que pierda el cabello Eso le ha molestado realmente a Will Smith como la ha tratado este comediante Y la ha hecho respetar delante de todo el público Para nosotros no fue este golpe actuado Fue tan real que realmente demuestran las imágenes su indignación Por haberle faltado respeto Y porque también se debería de enterar más Bueno, enfermedad que nos puede dar a cualquiera de nosotros Y no por ello podemos ser objetos de burla o bullying Bueno amigos, ¿qué opinas de este actuar, de este actor internacional Will Smith? Déjanos tus comentarios No olvides de suscribirte a nuestro canal Dale muchos likes Y lo más importante, comparte nuestra información con nosotros Hasta la próxima Tupananchis Kama